Hola a todos, bueno en esta ocasión estoy pintando este jaguar, pero como pueden ver todas las primeras manchas las hice con el pincel y acrílico, entonces quiero mostrarles como vamos a trabajar en esta parte, en este ojo, para esto simplemente voy a avanzar con una segunda capa de pincel para reducir un poco el tamaño de las texturas de las manchas y voy a empezar a aplicar algunos efectos con pincel y también con aerógrafo, pero entonces primero vamos a trabajar con pincel, para empezar vamos a darle un poco de color al ojo, para esto como les indiqué voy a construir una primera capa base, naranja amarillo y un verde, pero los colores están desaturados, para esto simplemente voy a utilizar un poco de naranja puro y para desaturarlo puedo utilizar un poco de su complementario, en este caso es el azul, el azul me ayudará a desaturar el color un poco y me va a dar un tono naranja un poco más desaturado, un poco de color porque yo voy a detallar ya con pinceles, con aerógrafo, voy a correr estos hilos yo los utilizo recuerden esto es un nylon, este nylon yo lo utilizo básicamente para reducir el espacio de trabajo y de esta manera poder detallar mucho mejor las áreas en que quiero poner más trabajo, vamos a darle una segunda capa al ojo fíjense que estoy haciendo el trazo muy suelto, básicamente porque me permite tener también diferentes texturas no simplemente aplico el color plano ya, sino que al mismo tiempo voy creando cierto patrón esto es una base, entonces vamos a soltar la mano voy a utilizar ahora un color verde, como ven este verde está muy encendido, voy a hacer exactamente lo mismo con el verde lo combino con un poco de naranja y obtengo un verde mucho más neutro, más desaturado este es el principio de los colores complementarios o quebrados que llaman y es desaturar el color con el color opuesto realmente yo modifico un poco el color como se ve se crea un cierto tono gris utilizo el mismo color el mismo pincel no me interesa pues sino mancharlo un poco aquí nomás para poder crear las formas, un poco de sombras aquí no voy a intentar hacer digamos degradados ni nada de eso porque para eso tengo el arógrafo simplemente estoy tratando de esparcir un poco este color acá lo único que busco al usar el pincel es un poco más de libertad puse aquí una pequeña gota de agua no sé si lo alcanzan a ver simplemente para mojar ahí y ablandar un poco y poder hacer unos pelos mucho más finos en esta parte casi que unos pelitos fantasma con negro puedes notar que justo en esta área esto baja un poco más voy a crear la sombra y al mismo tiempo voy dejando algo de textura creo que el secreto en lograr una buena pieza una buena obra de arte es mezclando las técnicas pues invito a eso cuando uno pinta con el arógrafo se acostumbra solamente a pintar con el arógrafo pero el pincel tiene algo muy bonito y es que lo deja uno como fluir un poco más lo deja uno soltarse entonces aquí les presento mi arógrafo el Takumi arógrafo micrón 018 perfecto entonces lo primero que yo voy a hacer es empezar a crear la sombra del ojo esto es muy fácil de crear con el arógrafo versus a utilizar tal vez los pinceles bueno por eso es importante saber cuando utilizar cual técnica el área de la pupila para eso puedo apoyarme en mis plantillas de curvas plantilla como esta la que me va a permitir mejorar mucho la forma del iris y vamos a pulir un poco más los bordes fíjense como voy ya poco a poco suavizando esto con el arógrafo y empiezo a tomar un carácter diferente y voy poco a poco girando la plantilla en el mismo sentido del iris fíjense como avanzo de rápido utilizando mi plantilla si no tienen esta plantilla pues simplemente pueden hacer tratar de hacer como líneas por líneas así de esta manera van a poder crear ese mismo patrón y si no la tienen pues los invito a que la ordenen en página web la pueden encontrar y se la podemos enviar a cualquier parte del país no solo en Colombia sino cualquier parte del mundo que va a direccionarse hacia el centro es importantísimo siempre entender la dirección de la textura en el caso de los iris se empieza a direccionar desde afuera al borde hacia el centro de la pupila todo va hacia el centro poco a poco aquí también le voy a poner un poco más de textura para la parte de arriba utilizar este patrón que es un poco más parejo digámoslo no está tan direccionado es un poco más random más aleatorio y aquí voy a utilizar este mismo patrón del centro para crear textura en esta área junto con esta para seguir aquí vamos a crear un poco más de sombras también ok un poco más voy a darle sombra con azul este ya no es negro voy a ponerle un poco más de matiz voy a crear un poco más de azul y aplicarlo justo aquí abajo fíjense cómo cambia va tomando otra dirección el color es muy bonito pero hay que saberlo aplicar hay que entender el color voy a retocar esto con un poco de negro que quede más oscuro un poco de pelaje esta zona ahora lo vemos un poco mejor voy a hacer lo mismo en este costado voy a utilizar un gris 4 que no es muy claro pero tampoco es muy oscuro perfecto entonces voy a crear aquí algunas texturas muy suaves apoyándome con mi plantilla a ver fíjense cómo aparecen eso les indicaba anteriormente que esto es un proceso de varias capas esto se ve muy bien ¿no? eso me permite acentuar algunas luces aquí también puedo notar para que tengo más textura aprovecho y la voy creando voy a subir un poco más este verde voy a acercarlo un poco más a la esquina creo que se ve muy bien pero qué pasa yo veo que ahora está como muy muy azul no se ve mal pero no es tan azul voy a utilizar ahora un color amarillo como este es un yure ocre me va a permitir apagar un poquito ese ese verde voy a utilizar un pincel como este que me va a permitir hacer esos detalles que quiero ahí aquí otro brillo aquí estoy pintando y dibujando al mismo tiempo no tengo calco no tengo referencia ya es el entrenamiento que hemos tenido que nos permite realizar este tipo de de trabajos y siendo un poco más precisos de todas maneras la el grid o esta escala ayuda bastante para reducir la el área que queremos trabajar y nos permite hacer cosas realmente con más precisión se la recomiendo este es mi método favorito más que comparar así prefiero utilizar este este método otro brillo aquí y aquí tenemos un brillo un poco más grande perfecto me gusta me gusta como se ve ahí ahora lo que voy a tratar es de poner un poquito más de agua aquí para reducir este gris y voy a poner aquí un voy a tratar de hacer este pelo que se encuentra cruzando muy suave para que esto salga muy bien debemos poner un poquito de agua para que el pincel corra mejor aquí no tengo problemas si me queda un poquito si me queda claro pues simplemente le pongo un poquito de negro transparente encima y ya lo puedo oscurecer en este aspecto si prefiero que me quede más claro y no oscuro acuérdense que como les digo yo estoy experimentando todo el tiempo no quiero decir que sea la única manera pues muestro mi método espero que les haya gustado que se hayan divertido con este video que estén aprendiendo muchas gracias por todo su apoyo y nos veremos en un próximo video tutorial y